Hola Lore, aquí estamos en Juncala al 300, en la zona de Tapiales. Y la verdad que es una historia que conmueve y shockea, porque justamente lo que vos marcás, estamos hablando de una señora de 101 años, italiana ella, y que estaba perfectamente de estado de salud, y la verdad la pasó muy mal, tan mal que el robo le produjo un infarto. Mirá, estamos en la puerta de su casa, ella vive en la planta baja, o vivía en la planta baja, arriba vive su sobrina, de 80 años, que también fue la primera que se encuentra con los delincuentes, porque los delincuentes Lore entran por la terraza, ellos aprovechan, vos vas a volver aquí, por la calle Curapaligua, que es la que justamente corta la calle Juncal, hay una obra, entraron por esa obra, se subieron a los techos, y fueron por los techos hasta llegar a la terraza de esta mujer, de Aidee, le rompen la puerta de la terraza, ella se los encuentra dentro de la casa, y allí empieza un tiempo que esta mujer no sabe calcular, pero que fue eterno, porque la golpearon, la maltrataron, le pedían dinero, la dejaron atada, la quisieron dejar encerrada, pero no encontraban la llave de la puerta, y cuando pudo salir de esa situación, fue que ella bajó, y se encontró a su tía, lamentablemente, muerta. Lo que dicen, por lo menos la policía, que fue la que llegó y la encontró, que se le produjo un infarto, a partir de, no solo del maltrato, de los golpes y demás, sino también del susto que le generaron, que esos tres delincuentes que entraron, bueno, le pedían de todo, le revolvieron la casa, le pusieron patas para arriba a la casa, y encima la maltrataron a esta pobre señora, que no sabía cómo decirles, que no tenían lo que ellos buscaban, que lo que veían, era lo que ella tenía en su casa. Así que, una historia realmente muy difícil, y ahora la justicia está tratando de, por un lado, identificar a los delincuentes, sabe que fueron tres, dos que estaban adentro, uno que estaban afuera, están viendo si consiguen imágenes de una cámara que hay aquí, a un costado, en un club, que está pegadito, el club de Tapiales, ver si esa cámara pudo tomar algo, y después, tomar la declaración a la sobrina de esta mujer. Sí, que es una mujer grande también, 80 años. Marcas en el... 80 años, sí. Claro, claro. Pero está lúcida, ustedes la van a escuchar ahora, pero está muy dolorida, con golpes y moretones en varias partes del cuerpo, por producto de los golpes que recibió. Se habla de delincuentes que se creen mayores de edad, que están siendo buscados, que aparentemente se fueron en un auto, quizás es posible reconstruirlo con alguna otra cámara de algún lado, de aquí de la zona de Tapiales, pero te digo...